El 2 de febrero del 36 ingresaron los exploradores como Lobato. Entonces nos exigían mucho que nos daban unas cartillas y de Lobato teníamos que aprender muchísimas cosas y nos examinaban para ver si estábamos preparados o no. Y cuando ya te habían examinado las tres y tenían la edad reglamentaria para extraer los Scouts, entonces pasaban a los Scouts, que precisamente las cartillas de los Scouts eran menos voluminosas que las de los Lobato. Te exigían más de Lobato que los Scouts porque claro, al llegar a los Scouts ya llevaban muchas cosas aprendidas que ya las sabían. Se usaban mucho pistas de rastreo, que ahora no se usan, se usaba el morse, en fin, una cantidad de cosas que siempre estaban ocupadas. siempre estaban ocupadas. Y Severo Montalvo hizo del grupo Verdadero Escultismo. Y ese Verdadero Escultismo viene porque en el grupo había el ingeniero de ferrocarriles y este hombre en una de las veces que estuvo en Londres se trajo el libro de escultismo para muchachos escrito en inglés. Y de ese libro, tanto Montalvo como este hombre, el ingeniero, como Dimas, sacaban temas y los ponían en práctica. Y por eso, cuando los exploradores de Águilas iban a un campamento a Sierra Puña o visitaban a otra ciudad, decía la gente hay que ver lo que saben los de Águilas. Y claro, y todo era porque literatura Escultismo en aquella época no había. Y claro, al no haber, pues la gente no podía aprender.